Al menos 45 muertos y centenares de evacuados en México tras el paso de la tormenta Yarl. Actualidad y noticias del mundo. Con perros entrenados y pala en mano, cientos de soldados y miembros de los equipos de rescate buscaban este lunes más víctimas entre los derrumbes que ocasionaron los últimos coletazos de la tormenta tropical Yarl en el centro-este de México, donde al menos 45 personas fallecieron y centenares acudieron a refugios. La zona más afectada fue la Sierra Norte del estado de Puebla, donde el cielo permanece con espesas nubes grises y los desprendimientos son aún visibles en las carreteras. Según el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, tras visitar algunas comunidades donde varias casas quedaron sepultadas por los desprendimientos, todavía hay comunidades incomunicadas, nos está costando trabajo llegar a la cabecera del municipio de Tlahola, hay 28 máquinas que están trabajando en este momento para llegar. En tanto, unas 500 familias fueron evacuadas a albergues, donde se les realizan exámenes médicos para evitar brotes epidemiológicos. Unos 600 policías, soldados, bomberos y miembros de los servicios de rescate peinaban la zona, concentrando sus fuerzas en Enuauchinango, donde en 24 horas se registraron precipitaciones que normalmente corresponderían a las de un mes. Las lluvias torrenciales también causaron derrumbes en carreteras de Puebla, dejaron dos puentes colapsados sobre el río Necaxa y cortes intermitentes de energía eléctrica en algunas comunidades. Según el presidente Enrique Peña Nieto, se han tomado acciones para levantar los censos sobre daños, para resarcir el patrimonio de las familias. EARL, que llegó a ser huracán categoría 1, de las 5 que contempla la escala Zafir Simpson, llegó a México el jueves por Tabasco ya como tormenta tropical, tras perder fuerza al tocar las costas de Belice el jueves. El fenómeno meteorológico también afectó las montañas de Coscomatepec, Tequila y Huayacocotla, en el vecino estado de Veracruz, donde hay más de 11.000 personas, fueron afectadas por EARL y 2.262 casas dañadas. Otra tormenta. El lunes, la tormenta tropical Javier continuaba acercándose a costas del noroeste de México, ubicándose a unos 90 kilómetros al sureste del turístico Cabo San Lucas, en el estado de Baja California Sur, según la Comisión Nacional de Agua, Conagua. Las autoridades suspendieron las clases en todos los niveles en la localidad, cerraron los puertos a todo tipo de navegación y habilitaron 18 albergues. Estamos listos para albergar cerca de 6.000 personas, informó el director local de Protección Civil, Marco Antonio Vázquez. Por su parte, el subsecretario de Protección Civil de Los Cabos, Carlos Alfredo Godínez, afirmó que las grandes cadenas comerciales de autoservicio cuentan con un abastecimiento suficiente de alimentos para los próximos 15 días, por lo que no hay que temer una escasez ni inducir compras de pánico. Ayer el frente se desplazaba hacia el noroeste a 17 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y rachas de hasta 100 kilómetros por hora, causando tormentas intensas y torrenciales en el oeste y noroeste de México, según Conagua. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, NCH, el fenómeno se debilitará en los próximos días al tocar tierra hasta alcanzar la categoría de depresión para mediados de semana. Actualidad y Noticias del Mundo